Vaya Vaya Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero aquí se te olvidó que prometiste Que nunca me dejaría Que sin ti no había razón para seguir viviendo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Con las buenas y en las malas me darían tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Y te prometiste Y como la goza Pepe Castillo en el monte de California Sabor Los Piratas De Tony Mays Y esto es para ti Viña Bonita Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? Porque no puedes explicarme ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Hasta hoy así cumplí Pero aquí se te olvidó que prometiste Que nunca me dejaría Que sin ti no había razón para seguir viviendo Se te olvidó Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Con las buenas y en las malas me darían tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Y te prometiste Amarme hasta el fin del tiempo ¡Gracias! Las buenas y en las malas me TV ¡Gracias!